hola bebito hola bebé qué pacho, a ver cuénteme, qué es lo que pacho quién, la mamá no le da tetita nada de tetita por qué no le da tetita a ver, por qué no me quiere cómo haces eso, hijo cómo la mamá me dice que le da tetita todo el día más o menos, no más me da poquitito pero yo estoy flaquito, no he engordado nada solamente siete kilos en dos meses pero hijo, eso es harto siete kilitos, ay mi viejito que se ha pegado en su cabecita siete kilos es harto o no no, 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 no no, no, no qué pacho usted, a ver qué pacho usted, a ver mi vieja mi vieja mi vieja mi vieja mi vieja mora me guau ¡Mmm! ¡Mmm! Este huelecito mío ¡Mmm! ¡Qué flaquito! ¡Mmm! ¡Qué flaquito! ¡Mmm! ¡Qué flaquito! ¡Cuidado la cabecita! ¡Cuidado la cabecita! ¡No se vaya a pegar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!! Déme paseíto hijo Déme paseíto ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Vamoo o no mamoo? ¡Vaboo! ¡Ya! ¡Hk y yo mío! Dito mal. Dito mal. ¿Dito mal? Dito mal. Dito mal. Yo, hijo. Yo. No, tengo un tutis. Yo, hijo. Yo. Yo. Digo, yo. Chau, chau, chau.